Buenas noches a todos. Vamos a comenzar el webinar del día de hoy. En ALAB continuamos preparándonos para presentar el examen y conseguir el BOR latinoamericano de perfusión. Quedaremos el próximo año y estaremos informando a todos. Para ello estamos preparando, aparte de estos webinars, unas salas de estudio. Unas salas de estudio donde estamos abordando los temas más importantes que debemos tener claros y refrescar para dar este examen. Las dos últimas semanas estuvimos viendo el tema de manejo de gases en sangre, PH-STAT y ALFA-STAT y a partir de la próxima semana estaremos viendo las generalidades de la terapia ECMO. Deben inscribirse a través de nuestra página web. Será el lunes 27 a las 7 de la noche, hora de Bogotá y contaremos con nuestro colega Alex Muñoz, quien nos ayudará con este mapa mental y esta guía de estudio. Hoy tenemos un tema muy importante y muy actual para los últimos años de los perfusionistas, ya que estamos en el tema de actualización, que es la cirugía mínimamente invasiva y hablaremos de algo que nos atañe muchísimo porque aplicamos esa técnica que es el drenaje venoso asistido. Para eso contamos con una de las personas que cuenta con tanta experiencia en Latinoamérica, creo que es uno de los cirujanos que tiene el mayor volumen de casos en toda Latinoamérica en cirugía mínimamente invasivo, que es el doctor Juan Santiago Jaramillo, a quien siempre tengo el honor de conocer. Él es un cirujano cardiovascular de Colombia, egresado de la Universidad Pontificia Bolivariana y actualmente es el director de la unidad cardiovascular en la clínica UROS en Neiva, en Colombia. Muchísimas gracias, doctor Jaramillo. Esperamos nuevamente poder aprender de sus técnicas. Y contamos también con el apoyo de nuestro colega perfusionista clínico, Carlos Rojas, que nos hablará de nuestra técnica de drenaje venoso asistido y enfocado en la cirugía mínimamente invasiva. Él es un perfusionista de Colombia, también egresado del SES de Medellín y trabaja en el Hospital Cardiovascular de Cundinamarca en Colombia. Bienvenidos, doctores. Bienvenido, Carlos. Les quiero hacer unos anuncios importantes. Para más información sobre el BOR, los invito a que entren a nuestra página web y ahí encontrarán todos los detalles. Y también los invito a suscribirse al canal de YouTube para que puedan ver este webinar que se está grabando para que lo puedan volver a ver con calma y todos los webinars que hemos hecho durante este año. Solamente suscribirse en el canal de Asociación Latinoamericana de Percusión a Lab. Agradecer infinitamente al doctor Jaramillo, a Carlos Rojas y al patrocinador de este webinar, que es la empresa Nipro. Gracias a Gabriel Sigarán y a nuestro amigo Raúl Villa de Amigos, que siempre están dispuestos a apoyar y a colaborar con ALAB en pro de la academia y el mejoramiento profesional. Para los colegas conectados, les quiero pedir que recuerden que sus preguntas las hagan por el área de preguntas y respuestas que encuentran en la parte inferior de la pantalla. El chat solo lo hacen para interacción social, saludar y es muy importante que identifiquen sus preguntas, que digan de qué país son y a cuál de los speakers están dirigidas. Las preguntas que no logren ser respondidas, que trataremos que sean todas, nosotras las vamos a guardar, las vamos a enviar a los expositores y las vamos a colocar en el foro de ALAB. Llevamos unas estadísticas claras de este webinar y a todas las personas que estén conectadas el 100% del webinar, recibirán su credencial por email. Tenga un poco de paciencia porque tenemos dos webinars a la semana y se conectan muchas personas y estamos un poco retrasados, pero en las próximas semanas todos recibirán sus certificados. Bueno, sin más preámbulos, los voy a dejar con el Dr. Juan Santiago Jaramillo. Bienvenido, doctor. Eleni, muchísimas gracias por la invitación. Carlos, lo mismo. Muchísimas gracias por esta invitación y para poder compartir este tiempo con ustedes. Como me tienen muy amenazado que no son sino 30 minutos, entonces vamos a tratar de hacerlo lo más rápido y que sea muy productivo. Como dijo Alineni, tenemos la oportunidad de ir viendo en la medida en que haya preguntas, si quieren las van poniendo y yo trato de ir viendo que soy capaz de responder durante el tema, si no la respondemos al final, pero primero pues darle las gracias por esta invitación. Esto es un recuento muy rápido realmente sobre la cirugía mínimamente invasiva, la cual empezamos a desarrollar en el año 2010. Y quiero empezar esta conferencia o esta charla o webinar con esto. Todos cirujanos llevan en su interior un pequeño cementerio al que acude a rezar de vez en cuando. Un lugar lleno de amargura y de pesar en el que debe buscar la explicación de sus fracasos. Lo leí en un libro muy interesante de un neurocirujano que cuenta su vida y es una frase de René Lerich, que es un cirujano sobre la filosofía de la cirugía. Creo que a todos nos cae muy bien. Mis conflictos de interés he sido consultor de Metronic, de Johnson, de Biotronitec, de Sanyud. Y empezar diciéndoles que la cirugía mínimamente invasiva se convierte en una alternativa de abordaje altamente aceptada por casi todos los pacientes y por la gran mayoría de los médicos. Y yo quisiera que hoy, al finalizar estos 30 minutos, ustedes se llevaran este mensaje para la casa. La cirugía mínimamente invasiva se puede desarrollar. Es un programa que se puede hacer, que se asocia con menor trauma quirúrgico, con menos días de estancia, con un aumento en la satisfacción de la gente, a iguales resultados en la morbid mortalidad. Hoy, 15 años después, ya casi todos los trabajos lo que le muestran a uno es que los resultados son muy parecidos entre la técnica abierta o convencional y la cirugía mínimamente invasiva. No es inferior y en algunos casos es superior en muchas cosas. Rápidamente la historia. Les quiero decir que esto arranca casi que paralelo con la misma cirugía general cuando se empiezan a desarrollar todo el tema de la laparoscopia. A la par, se empieza a desarrollar también la cirugía mínimamente invasiva en cirugía cardíaca con un grave problema y es que empezamos a avanzar en incisiones, pero el desarrollo de todo lo que se necesita para hacer la cirugía mínimamente invasiva realmente no vino a aparecer sino en la década del siglo XXI, del 2000 en adelante. En los mediados del 90, se intentaron incisiones pequeñas pero con los mismos sistemas de canulación y con la evolución nos fuimos dando cuenta que eso había que cambiar. Rápidamente, cosas que son icónicas, el uso del Da Vinci, que es en el 98, la primera persona que lo usa es el Dr. Carpentier, que ha sido pionero de la cirugía cardíaca en muchísimas cosas. Y el clam de aorta que lo usa, lo diseña, lo que se conoce como el clam de Chibut, que es el clam transtorácico que le permite a uno insertarlo desde la axila atravesando todo el tórax para clampear la aorta. Eso, digamos que ese clam reemplazó inicialmente a lo que fue el endovalón, que cuando se empezaron los temas con endovalón, hubo muchísimos accidentes. Entonces, rápidamente diseñaron este clam, lo diseña el Dr. Chibut y empieza a trabajar con él. A esto se le ha sumado muchísima gente, la gente, tal vez por eso coloco de último al grupo de Leipzig, porque tal vez son los que más han desarrollado a futuro todo el tema de cirugía mínimamente invasiva y en general los temas de cirugía cardíaca hoy se están desarrollando y tienen que pasar con la institución de Leipzig para uno, digamos, que vaya cogiendo. Aparecen sistemas de percusión más pequeños, ustedes lo conocen mejor que yo, nuevas cánulas de percusión, esto hubo una explosión gigantesca, digamos, en los últimos 10 o 15 años, ha habido un desarrollo impresionante en todo el tema de cánulas. El drenaje de noso asistido, realmente, habían indicios hace mucho tiempo, pero ya se obliga a tenerse que usar durante la cirugía mínimamente invasiva. Aparecen dispositivos como el catéter yugular, aceno coronario, que a la vez es un ven pulmonar. El uso del CO2 en el campo quirúrgico no es nuevo. Desde los años 60, 70, se ha utilizado el CO2 para la remoción, digamos, en cirugía cardíaca, sobre todo en niños, para la remoción del aire cuando se va a desclampear. Entonces, el CO2 no es que sea nuevo, realmente el CO2 lo que nos permite es barrer todo ese aire para el despensamiento y la sugerencia es tenerlo siempre en el campo quirúrgico. Y definitivamente, el uso del ecotransesofágico que se vuelve mandatorio en todo este tipo de cirugías. Aparece entonces la definición del STIES por ahí, por los lados del 2000 algo, en donde ellos dicen es cualquier procedimiento que se realiza con circulación extracorpórea sin una esternotomía completa. Esa es la definición del STIES, pero realmente cuando uno va y empieza a mirar que la cirugía mínimamente invasiva no es solamente una pequeña o no esternotomía. se pueden hacer mini esternotomías, pero también es una asociación a donde hay un cambio en la estrategia de visualización, hay un cambio en las técnicas de canulación, hay un cambio en las técnicas de perfusión, lo que hace que esto tenga que ser trabajado con un equipo quirúrgico completo y no solamente una persona. ¿A qué se puede hoy en día aplicar la cirugía mínimamente invasiva? Enfermedad coronaria simple multivaso. Hay mucha gente que las mamarias a la descendente anterior las están haciendo por minitoracotomías, en donde asistidos por video se baja la mamaria o asistidos por el robot bajan la mamaria y posteriormente se hace una anastomosis sin bomba a la descendente anterior. Como hay grupos en donde hacen revascularizaciones de cuatro vasos, de cinco vasos, sin ningún problema y las hacen por minitoracotomía, grupos que ya han desarrollado muchísimo, digamos que ese tipo de cirugías y ya tienen amplia experiencia, siendo una cirugía mucho más compleja que las demás. La enfermedad valvular aórtica y mitral, la enfermedad valvular aórtica sabemos que la podemos hacer por mini esternotomías o por minitoracotomías. La enfermedad mitral, básicamente el abordaje lo hacemos con minitoracotomías laterales, bien sea perialeolares o inframomarios y las enfermedades mitral para reoperación, sobre todo en los pacientes que fueron revascularizados previamente y que posterior aparece una insuficiencia mitral en donde uno tiene que ir a corregir esa insuficiencia, es un muy buen abordaje, se puede hacer fibrilado el paciente, como se hicieron los primeros casos de la cirugía cardíaca que se hacían en baja uno a 25 grados, fibril el corazón y trabaja fibrilado durante todo el tiempo, eso le permite a uno hacer bien sea las clases mitrales o le permite a uno hacer los cambios valvulares de acuerdo a lo que uno necesita. La enfermedad tricuspidia se aborda también fácilmente por aquí, se puede hacer doble canulación como lo hace uno en técnicas abiertas, lo podemos hacer como lo veremos más adelante, lo mismo que los defectos septales, los tumores, específicamente los mixomas, que son fácilmente resecables por la vía de mínima venta invasiva y en un momento dado les está analón que permitió hacer cirugía de fibrilación auricular aislada, nosotros no tenemos muchos casos de estos porque la electrofisiología básicamente hace todo lo que es mapeo y ablación, pero si hacemos cirugía de fibrilación atral con monopolar, nosotros tenemos el dispositivo para monopolar, nosotros no tenemos crío, idealmente uno debería poder hacer crío, pero se permite y se puede hacer por esta vía sin ningún inconveniente. ¿Cuáles son los beneficios? Yo creo que todos hemos oído hablar en los últimos 10 años sobre el tema, reduce el tiempo de recuperación, estos pacientes rápidamente se recuperan en el postoperatorio inmediato, son pacientes que en 3 o 4 días pueden estar siendo dados de alta con una recuperación en su casa mucho más rápida y mucho más temprana, lo cual permite que estos pacientes se reincorporen rápidamente a su vida laboral, disminuye las transfusiones sanguíneas, cosméticamente es más atractivo indiscutiblemente, el tiempo de estancia como les decía, hay una disminución significativa en la incidencia de infección, no hay diferencias en la mortalidad y definitivamente se reduce el trauma y el dolor se disminuye y lo veremos más adelante, el dolor realmente baja después del tercer día, pero no todo es belleza, definitivamente esto tiene desventajas como es un campo quirúrgico que es poco amigable y es poco amigable porque es un campo pequeño, porque estamos acostumbrados a que en la cirugía cardíaca tenemos un gran campo abierto, tenemos un gran espacio, todo el mundo mira, instrumentación va y mira el campo, anestesia mira el campo, perfusión se para, mira a ver qué está pasando, en esta cirugía definitivamente el espacio es un espacio de 5 centímetros o 6 centímetros y el único que ve es el cirujano y pues esa es una, digamos, de las limitaciones en el inicio de los programas de minimamente invasiva y ahora les cuento por qué. Hay un poco de mayor complejidad técnica, la cual uno suple una vez ha hecho la curva del aprendizaje y inicialmente uno tiene tiempos más largos de pinzamiento aórtico, de circulación extracorpórea, pero con el tiempo uno va cogiendo digamos que la curva y la experiencia que le permiten casi que igualar los mismos tiempos sin ningún inconveniente. Como les decía el dolor, el dolor es superior en los primeros 3 días porque las toracotomías pueden doler más que las mismas esternotomías pero a partir del tercer día los pacientes requieren casi que una pérdida del dolor rápidamente y una posibilidad de deambular mucho más rápido. Esto le permite a los pacientes a diferencia de las esternotomías empezar a hacer ejercicios de rehabilitación sin ninguna restricción porque no hay fracturas. Entonces le permite a uno que los pacientes se puedan rehabilitar y recuperar mucho más rápido que lo que hace, que lo que se hace por una esternotomía. La satisfacción de los pacientes y de los recursos, lo que se ha visto es que los pacientes lógicamente tienen una satisfacción mayor y pareciera ser que los recursos al final del ejercicio de la hospitalización puede reducirse hasta un 20%. Inicialmente la gran mayoría de las aseguradoras y de la gente le dicen a uno es que es mucho más costoso y es cierto que los insumos en cánulas pueden ser más costosos pero cuando uno lleva al final el ejercicio se da cuenta que con el tiempo de estancia, con la reducción en los hemoderivados y con la disminución en el tiempo de rehabilitación para reincorporarse, cuando uno suma todo eso se da cuenta que puede ser incluso mucho más barato que una cirugía convencional cuando uno junta todos los costos. En cuanto a dolor y hemoderivados, lo que les decía, hay un menor consumo de los hemoderivados, hay un mejor control del dolor y hay una disminución en los tiempos de ventilación mecánica. Hay grupos especiales que inicialmente se dijo que no eran, digamos que no eran aptos para este tipo de abordaje y por el contrario con el tiempo nos hemos dado cuenta que son pacientes que por el contrario son los que más se benefician, pacientes obesos, pacientes ancianos, pacientes con alto riesgo de mediastinitis. Ese tipo de pacientes cuando uno los hace por mínimamente invasiva definitivamente tienen una mejoría y tienen una disminución en los riesgos sobre todo infecciosos en los pacientes obesos y en el riesgo de mediastinitis. Para mí este papel que aparece en el año 2010 tal vez ha sido como el que mejor ha resumido, aunque de ahí hacia adelante en estos últimos 10 años ya uno empieza a encontrarse una serie de metanálisis y de cosas en donde han hecho valoraciones bien sea para la válvula aórtica o para la válvula vital, en donde definitivamente todos le dan un beneficio a la cirugía mínimamente invasiva, ninguno está por debajo en la mortalidad frente a la esternotomía, lo que hace que uno pueda pensar que adquirida la curva del aprendizaje el programa se puede desarrollar y como veremos casi que todos los pacientes uno debería pensar primero en cuál es la contraindicación para mínima, no pensar más bien en cuando uno dice es que este caso es más sencillo, hagámoslo por mínima. Ya llegó un punto en que uno dice cuál es la contraindicación para mínima. Hay menor sangrado, las infecciones definitivamente son menores del 1%, eso lo hemos visto nosotros, casi que yo les diría que se reduce completamente el tema de infecciones. La recuperación es más rápida, los costos como les decía son mucho más rápidos. ¿Cuáles son las plataformas para mínimamente invasivo? La minitoracotomía directa, que yo diría que es ampliamente utilizada, es un abordaje que es viable, que es factible, el 1B adecuadamente para realizar la cirugía. El PORACSES, la videoscopia y la robótica son las otras alternativas, pero digamos que todas tienen un principio básico en cuanto a canulación, en cuanto a abordaje, que es la misma minitoracotomía directa. En la selección de los pacientes, como les decía, yo diría que casi que todos los pacientes valvulares están indicados. Aquellos que no tengan dilatación de la raíz aórtica, específicamente cuando uno piensa hacer una toropatomía lateral derecha anterior para válvula aórtica, o calcificaciones extensas de la aorta ascendente que contraindiquen el pinzamiento de esta, la hipertensión pulmonar y la radiación previa del hemitorax. Son contraindicaciones, yo diría que casi que absolutas para uno meterse a hacer una cirugía mínimamente invasiva. Aunque hay grupos hoy en día que están haciendo cirugías de dilatación de raíz aórtica por minitoracotomía, específicamente por miniesternotomía, sí hay muchos reportes con muchísimos beneficios. Todos los pacientes con insuficiencia o estenosis, siempre evaluar la extensión del calcio. Esto es muy importante, la valoración del ecotransesofágico y las placas y la angiografía. Cuando uno ve una extensión muy amplia del calcio en la placa de tórax o en la misma angiografía, debe replantearse el abordaje por mínimo. La preferencia del abordaje es de acuerdo a paciente y cirujano. Ahora les explico este pedacito. Y la pregunta, como les decía, yo cuando abordo un paciente siempre me pregunto es qué contraindicación hay para hacérselo por mínimamente invasivo. Si yo no encuentro contraindicaciones para mínima, siempre procedo pensando como primera opción la mínima venta invasiva. Esta es mi experiencia con Juan Camilo Rendón. Juan Camilo Rendón es otro de los cirujanos con quien yo trabajé y somos grandes amigos. Juan alcanzó a... En su final de formación me alcanzó a tocar a mí. En el año 2010, hacia noviembre del año 2010, empezamos este tema de mínima venta invasiva. Y les cuento que fue difícil al principio porque hubo mucha reticencia de la gente. Ya vamos para una década, pero hubo muchísima reticencia al principio. Al principio los anestesiólogos o incisiones pequeñas, complicaciones grandes, venían los cardiólogos y nos decían ahí va otro muerto. En fin, hubo que luchar contra muchas adversidades inicialmente, pero la gente se fue dando cuenta que realmente valía la pena hacerlo por esta vía y por este abordaje. Los mismos pacientes empezaron a predir y a preguntar que por qué no se hacían ahí. Entonces, si ustedes miran, realmente empezamos en el 2011, porque esto es en diciembre, noviembre, finales de noviembre, principios de diciembre. Y de aquí hasta el 2017 desarrollamos este volumen de cirugías totales de mínima venta invasiva. Es decir, aquí está metido todo el universo de pacientes. Esta ha sido mi experiencia personal durante esos 10 años, hasta el 2019. Aquí es como está distribuido entre el 10 y el 19, cómo ha sido la experiencia en cuanto a cirugías, válvulas aórticas, mitrales, tricústides, bivalvulares, comunicaciones interatriales, tumores cardíacos, cirugías de aborta por mini esternotomía, como les decía, otro tipo de intervenciones. En este otro tipo de intervenciones han sido que se destruyó un electrodo de marcapasos, que una perforación en hemodinámica por parte de electrofisiología. En fin, una serie de cosas que no son tan grandes, pero que implicaban hacer extracorpórea y que los podíamos hacer por abordaje mínimamente invasivo. Hicimos una experiencia de empezar Bypass. No nos fue bien con esta experiencia realmente. No tuvimos, digamos, los resultados que esperábamos tener. Y es una curva mucho más compleja. Yo siempre he dicho que en el Bypass, el Bypass no tolera que uno haga una anastomosis regular. El Bypass, lo único que le tolera a uno es que esté perfectamente bien hecho. Entonces, una anastomosis que queda medio cojineta, no es una buena alternativa. En cambio, en la cirugía valvular, digamos, que es una cirugía más grotesca, entre comillas, en el sentido de que los puntos no tienen que ser tan finos ni tan pulidos como el Bypass. A mí, específicamente, en mi opinión personal, me parece que la cirugía de Bypass por ahí es supremamente buena, pero necesita tener una curva de aprendizaje y tiene que haber una, digamos, formación muy bien hecha para esto. Esta es la misma gráfica, como les decía. Y, en el año 2013, 2014, empezamos a hacer todo el tema de reparos mitrales, que también era, digamos, que era una cosa personal que yo quería hacer. Y, con Juan Camilo, nos metimos en el tema de empezar a hacer plastias mitrales. Nos volvimos un centro de referencia para plastias mitrales. Y entre el 2013 y el 2016, como ustedes ven, empezamos a hacer 229 pacientes. La mitad de ellos fueron por plastia y las otras mitades por replazo. Los resultados de las plastias mitrales, se los resumo rápidamente. Teníamos un seguimiento hasta el año pasado en donde solamente había fallado una plastia. Las demás habíamos podido, habíamos sido exitosos en esa plastia. La plastia que nos falló fue por un SAM y tuvimos que hacer un cambio vandular inmediatamente. Después de eso, hemos reintervenido unos dos o tres pacientes, básicamente por endocarditis y no por disfunción de las plastias. Entonces, eso ha sido bien interesante desde ese punto de vista. Les digo, este es el resumen de las plastias. Aquí, con cirugías combinadas, en total hicimos esto. Esta es la distribución por año de cómo lo pudimos hacer y nos fue o nos ha ido supremamente bien. Posterior al abordaje directo, empezamos a hacer los abordajes perialeolares. ¿Y por qué perialeolar? Básicamente, esto es puro orgullo de cirujano. Simple y llanamente, cuando uno se mete en el tema de hacer mínima invasión, entonces empieza a hacer cositas cada vez más para tratar de volverlo más estético, diría yo. Pero realmente el abordaje perialeolar es exactamente igual al abordaje que hace uno por la minicropotomía cuando uno hace la incisión aquí. Simplemente está entrando por estos 180 grados de incisión que cuando uno, digamos, jala la piel, esto queda de más de cinco o seis centímetros. Mi única recomendación es nunca entrar con pezones menores de tres centímetros de diámetro, lo cual, cuando son menores, pues tendría uno que hacer como una omega, ¿cierto? Haciendo una extensión de esta incisión o sacando como una media luna, lo cual le permite a uno también ampliar la incisión. Este es el resultado final de los pacientes en una... esta es una plastia, una plastia mitral que se hizo por vía perialeolar. De estos pacientes, entre febrero del 15 y diciembre del 16, alcanzamos a ser 50 pacientes. Esos 50 pacientes hicimos la descripción inicialmente y básicamente ser de CIA, mitrales, plastias, cambios, en fin, aquí están todos los pacientes que se hicieron. Estos fueron los resultados rápidamente. Si ustedes miran, no son tiempos tan exagerados, el tiempo de perjución y los tiempos de pinza. Si ustedes ven, como les decía, en los procedimientos que hicimos, hay de todo, hay de todos los tipos de cosas que uno puede hacer, digamos, por el abordaje de la tracotomía derecha. Para el 2016, nosotros tuvimos la... digamos, yo diría que la... el beneficio de que nos pusieron una torre de video, nosotros estábamos solicitando la torre de video como asistencia y en alguna conversación que tuvimos, estaban empezando con los videos de 3D, entonces nos ofrecieron entrar en video de 3D. Habíamos estado en un curso en donde lo habíamos visto, en donde lo habíamos trabajado y la gran ventaja del 3D, simple y llanamente, es que le permite a uno tener profundidad de campo. Esa es la gran ventaja del 3D frente al 2D. Es una imagen que se ve muy agradable. Este es el gran cambio que nosotros tuvimos que hacer cuando empezamos el tema de hacer por video las cosas, por minimamente invasivo. Lo primero es que cambia completamente. Ustedes ven cómo está de contendo el perfusionista por allá sentado. De eso miran para arriba, miran para los lados. Y ese es el primer chip que la gente tiene que empezar a cambiar. Y tienen que cambiar el chip porque es una cirugía que es dinámica para el cirujano, pero que no es tan dinámica para el resto del equipo. Entonces se vuelve un poquito complejo. La instrumentadora tiene que aprender a instrumentar casi que por memoria. y percusión tiene que empezar a trabajar en un tema de mantener muy bien drenado el ventrículo durante todo el tiempo porque o si no, eso hace que uno tenga problemas durante la cirugía. En estos pacientes, estos fueron los casos que hicimos, como les cuento. Y para mí tal vez lo más importante en todo este tema es el trabajo en equipo. Cirugía mínimamente invasiva. Si no trabajamos todos en conjunto, no somos capaces. Anestesia tiene que tener una parte importantísima en la parte inicial, en la parte de ventilación, en la parte de ventilación unipulmonar, ¿cierto? En el abordaje, en la misma monitorización del paciente. Percusión. Yo diría que esta cirugía es casi que de percusión. Es decir, esta cirugía con una percusión que no sea adecuada no es viable hacerlo. No es viable hacerlo porque si a uno se le distiende el ventrículo derecho o hay una mala protección miocárdica es una catástrofe absoluta porque uno está muy ciego. Entonces, de aquí se trabaja muy de la mano con percusión. Es un trabajo que tiene que ser sincronizado perfectamente y por eso quise poner este video mostrándoles la importancia de los trabajos en equipo. Enfermería, cirujanos, unidad de cuidados intensivos, todos tenemos que pensar en lo mismo y todos tenemos que trabajar en la misma vía hacia el paciente. Los pacientes que van a válvula órtica, nuestra gran experiencia ha sido por minitoracotomía derecha. Yo también hago algo de miniesternotomía y cuando la gente me pregunta por qué miniesternotomía o minitoracotomía, la única razón es no tocar el esternón. Si ustedes me preguntan por la minitoracotomía derecha, hombre, que tenemos que ligarle la mamaria. Sí, es cierto que hay que ligarle la mamaria derecha. En algunos casos no lo hemos hecho, en otros sí. Inicialmente, cuando empezamos, desinsertábamos el cartílago para poder tener un mejor espacio. Hoy en día no lo desinsertamos. Es muy importante, sí, cuando acomoden el paciente, que el tórax quede completamente plato. No se puede inclinar hacia abajo. Entonces, por eso la sugerencia de colocar un rollo a nivel de los hombros para que quede completamente plato. En cuanto al abordaje para válvula mitral, para tricuspi, de CIDA, tumores, utilizamos la minitoracotomía derecha, lateral o perialeolar, dependiendo de lo que uno quiera. Este abordaje y esto que están viendo aquí, básicamente hay algunas reportes sobre transaxilares para abordaje de la válvula órtica o para doble valvular utilizamos este, que es como encima del pezón. Es una incisión un poco más grande y ahorita vamos a ver un video donde nos permite abordar ambas válvulas. Como les decía, válvula órtica, segundo a tercer espacio intercostal con línea parasternal. En la válvula órtica y mitral, si uno quiere hacer los dos, es esta incisión, no tiene que venir hasta aquí, simplemente es una incisión arriba y en el cuarto, en el tercer espacio intercostal y la válvula mitral y la válvula tricuspide sí se pueden hacer por una minitoracotomía lateral. Las cánulas, ustedes conocen más que nosotros de cánulas, lógicamente, pero no cabe decirles utilizamos las cánulas tipo de OPA o las cánulas OPISAI, que son cánulas que son fáciles de manejar con una buena reología, con baja resistencia, en fin, todos ustedes saben mejor las características de estas. Y la Biomedicus, cuando... Básicamente yo utilizo la Biomedicus en pacientes que tengan femorales muy pequeñas. Como esta cánula le permite a uno una difusión del influjo arterial por multijol, entonces esta cánula llega hasta la aorta abdominal cuando uno la entra por la vía femoral. Esta es un poco más corta y la de OPA alcanza en algunos pacientes, en otros alcanza a quedar casi que en la bifurcación de las ilíacas, pero la Biomedicus es una cánula que le permite a uno casi que acomodarla por encima de las renales o a nivel de las renales sin ningún inconveniente. En cuanto a las cánulas venosas, a nosotros nos gusta este tipo de cánula. Es una cánula multijol sin espacios, es decir, completamente multijol. Hay unas que vienen multijol arriba con un espacio cerrado y vuelven a ser multijol en la parte proximal. Eso básicamente para uno poder aislar las cavas y dejar la cánula sin tenerla que remover. Mi experiencia personal es que esas cánulas están diseñadas para pacientes que miden más de 1,75. Nuestra población es una población pequeña, entonces esa cánula es muy difícil de acomodar. En fin, yo no tengo una buena experiencia con ellas, tengo una buena experiencia con estas cánulas que son multijol y que me han permitido tener un muy buen drenaje. Un tip que es muy importante. El problema del drenaje en mínimamente invasivo es directamente relacionado con la canulación. La cánula hay que estarla moviendo y hay que estarla desplazando porque ella se puede pegar o se puede adosar y entonces se cae el retorno y automáticamente se distiende. Es muy del cirujano ir moviendo la cánula en la parte femoral, subiéndola o bajándola para que el corazón realmente se drene completamente. ¿Y por qué se los digo? Porque como la instrumentadora está al lado y ella va poniendo cosas y muchas las ponen ahí encima de la femoral, esas cánulas se mueven. Nuestra experiencia muchas veces es que nos ha mostrado que se apoyan, que el ayudante se apoya o alguna cosa y eso hace que la cánula o se acode o se mete un centímetro más o un centímetro menos y eso altera el flujo muchísimo durante la cirugía. El retorno. Específicamente nosotros utilizamos esta distribución. Siempre pasamos las líneas por debajo de la pierna, por debajo de la pierna izquierda, la colocamos aquí. Siempre tenemos la misma posición, es decir, arterial, venosa, pericardio, el vento y el vento, un izquierdo y una cardioplegia. Estos ventos y estas los pasamos o por entre las piernas el pericardio, la cardioplegia y el izquierdo o la raíz y la del vento que vamos a poner, la pasamos por debajo de las dos piernas y lo traemos hasta aquí para insertarlo a través de un pequeño orificio que hacemos por donde ponemos o entramos el vento y lo conectamos externamente. Siempre colocamos de entrada el tubo de tracostomía y a través de este tubo de tracostomía conectamos el CO2 para mantener CO2 permanentemente en el campo. Importante, hoy no estamos utilizando CO2 básicamente por el tema de la pandemia que la recomendación es no utilizarlo. Entonces, hoy estamos trabajando sin CO2 en este tipo de pacientes. Ay Dios, ya me está acabando el tiempo. Les voy a mostrar, esta es la forma de hacer la canulación femoral. Siempre la hacemos en la ingle, una incisión de un centímetro, hacemos la disección de la arteria de la vena, hacemos unas jaretas doble con el Prolene 4.0, con polipropileno 4.0. Esa jareta que es como en un caracol, funcionamos y dilatamos, pasamos la cánula. Posterior a eso, una vez canulada la arterial, hacemos la venosa, siempre guiados por la ecocardiografía, como ustedes ven aquí, siempre mirando y siempre viendo, qué pena, siempre viendo que pase adecuadamente la cánula hasta la parte superior de la cava superior para que realmente quede en la posición adecuada que debe quedar. En la canulación yugular, nosotros usualmente le pedimos al anestesiólogo que nos deje un yelco y una vez cueste ese yelco, lo destapamos, simplemente pasamos la guía y posterior a eso, utilizamos una cánula 16 French, usualmente, la insertamos y ya la conectamos al sistema para que se unte el drenaje y quede con un drenaje venoso. Yo prefiero hacerlo así, simplemente retirar la cava inferior y circlarlas cuando ya necesito circlar. En este video lo que les quiero mostrar es un abordaje, esa es una incisión que uno la ve como muy grande, es una incisión de 6 centímetros para hacer un doble valvular. Esto lo que le permite a uno cuando uno utiliza los alexis es que amplía como el campo quirúrgico y como ustedes ven, aunque tenemos video opuesto, esto se puede hacer todo a posición directa. Aquí hay primerísimo el reemplazo valvular aórtico, se hace el reemplazo valvular aórtico convencional. Posterior abrimos la aurícula izquierda, se coloca común y corriente el retractor y se hace el reemplazo mitral en forma convencional. Si ustedes miran, esta es una visión superior y ahí como están viendo, estamos bajando o poniéndole los puntos a la válvula aórtica para posteriormente bajarla y ya dejarla insertada. Antes de despinsar y antes de salir de la bomba es supremamente importante siempre, antes de salir, poner el electrodo ventricular, posicionar las ondas de drenaje, afrontar el pericardio y expandir los dos pulmones antes de hacer el despinsamiento. ¿Y cuál es la razón? Cuando uno no expande sino uno, puede hacer un edema de repercusión en la unidad de cuadros intensivos. Entonces, muy importante, estos pasos rápidos ahí. Retirar siempre la aguja de cardioplegia estando en bomba, bajar el flujo, bajar la presión y retirarlos con bajo flujo siempre. Mi sugerencia es que bajen la presión media a 30 o a 25 de milímetros de mercurio para que realmente no tengan problemas porque aún se le puede desgarrar la sutura de la orla. Siempre verificar la hemostasia de todas las líneas de sutura antes de terminar y de hacer todo. Entonces, esto es un equipo, todos, anestesia, instrumentación, percusión, enfermería, unos sin otros no somos capaces de trabajar. Cirujanos sin un equipo de estos no puede trabajar. Definitivamente, cirugía mínimamente invasiva hace que todas las personas tengan que estar juntas. Hay que tener paciencia, hay que tomarse el tiempo. Adecuada canulación. Yo no me cansaré de insistirles en el tema de canulación, tanto aórtico como venoso, siempre guiados por el eco para no tener accidentes. A hoy, nosotros afortunadamente no hemos tenido accidentes de disección retrógrada, ninguno. No hemos tenido accidentes en las extremidades inferiores. En algunos casos, cuando la femoral es muy pequeña, hacemos o doble canulación femoral o utilizamos un injerto o le ponemos un chon a través del lugar de la misma cánula, de la misma cánula arterial. Exposición, gastarse uno el tiempo para tener una exposición supremamente adecuada, tener una excelente protección neocárdica. Nosotros empezamos con custodiol y hicimos un switch a cardioplegia del nido. Hoy en día, trabajamos del nido y repetimos cada 60 minutos los mil centímetros del nido siempre. Si tiene que reintervenir, siempre empiece por la misma incisión. No hay que ir a hacer una esternotomía. Uno entra por la misma incisión y mira a ver qué puede corregir. Y por último, convertir no es un fracaso, es un cambio de estrategia quirúrgica. Eso es muy importante. A veces uno se empecismen que tiene que quedarse por ahí. No, si uno no está seguro de lo que está haciendo, es preferible convertir el paciente y asegurarle un resultado adecuado. Entonces, el mensaje para recordar hoy es la cirugía minimamente invasiva es reproducible. Se asocia con menor trauma quirúrgico, menos días de estancia, aumenta la satisfacción personal con iguales resultados en la misma morbid mortalidad. Los dejo entonces con este último video. Es una resección triangular con neocuerdas. Este es un caso bonito. Como verán, vamos a hacer los pasos rápidos. Siempre abrimos pericardio. Nosotros siempre colocamos este punto como un punto de separación del surco de Sondergaard. Una vez hemos clampiado y parado, abrimos la aurícula izquierda a través del surco. Colocamos el separador. Hacemos la valoración de la válvula mitral. Siempre hacemos la valoración completa de los seis segmentos. Miramos cuáles son los segmentos prolongados o seis rupturas de cuerdas como en este caso. Ustedes están viendo aquí la ruptura. Y específicamente a este caso, le hicimos una resección triangular hacia P2, P3 con unas neocuerdas como vamos a ver enseguida. Este caso es todo hecho con video. O sea, en 3D. No es bajo visión directa. Hoy en día, nosotros tratamos de hacer todo asistido con video. Por eso, no utilizamos las lupas. Cuando lo hacemos directo, sí utilizamos lupas. Pero si no, lo podemos hacer todo a través de pantalla y de video. A mí me gusta hacer la resección. Utilizo Gore-Tex para hacer la sutura. Y como verán, en este caso, utilizamos el mismo aspirador para inyectar el suero. Y como ustedes ven, quedó una insuficiencia supremamente importante por un prolapso en P2. Hicimos una resección a P3 y nos fuimos con un prolapso en P2. Aquí estamos construyendo las neocuerdas. Me da pena pues que queda el brillo, pero las neocuerdas las construimos nosotros mismos en el quirófano con Gore-Tex. siempre medimos previamente con el ecocardiógrafo batiendo, medimos la longitud de la neocuerda que vamos a reparar. Eso se utiliza en un medio esofágico a 120 grados. Se hace la medición y eso le permite a uno hacer estas neocuerdas para irlas a pegar al músculo papilar, como vamos a ver, y corregir entonces, posteriormente, la insuficiencia. Todos los pacientes les colocamos un anillo, siempre colocamos un anillo para reforzar y para cumplir, digamos, que los preceptos de las plastias mitrales que es estabilizar, ¿cierto?, corregir y aumentar el área de coaptación. Como ustedes ven, aquí queda perfectamente el área de coaptación, dos terceras partes de la valva anterior, dos terceras partes de la longitud de la valva posterior, no está cerrando monobalva, lo cual nos dice que probablemente esa plastia va a quedar en buenas condiciones. Creo que me pasé un poquitico del tiempo, pero pues, quedo atento a las preguntas posterior a que Carlos nos cuente el pedazo que va a trabajar. Muchas gracias, doctor Carlos. Les invito a todos a que hagan sus preguntas en el área que dice preguntas y respuestas para que el doctor las pueda ver. igual al final las responderemos todos. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, doctor Jaramillo. Muy buenas noches. Buenas noches a todos los asistentes. Inicialmente. ¿Ya están viendo? Sí. Sí. Aquí dice, en relación a la incisión mamaria pudiera existir en el peor de los escenarios funcionar algún nervio de la glándula y que se traduzca como una complicación. Teresa, vamos a responder ya, Carlos, o las vamos a dejar al final? Vamos a dejarla mejor al final, doctor. ¿Le parece? Usted las va viendo y al final las hacemos todas. ¿Ok? Gracias. Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias, Aline, y muchas gracias, doctor Jaramillo. Realmente, pues, inicialmente quiero agradecer a la por esta oportunidad de poder compartir un poco de la experiencia que hemos adquirido a través del tiempo y también, pues, ratificar el agradecimiento por los aportes al doctor Jaramillo y su valiosa colaboración. Vamos a continuar hablando un poco acerca de las generalidades del drenaje venoso asistido. Mi conflicto de intereses en esta presentación se debe a que soy el coordinador de la división cardiopulmonar de Nipro Medical en Colombia. ¿Qué es el drenaje venoso asistido? Inicialmente, pues, quisiera como ver un poco, pues, esta pregunta. ¿Qué es el drenaje venoso asistido? Es una técnica que utilizamos en perfusión y circulación extracorpórea con el fin de mejorar o aumentar el retorno venoso hacia el reservorio. de tal manera que cuando estamos utilizando este procedimiento podamos generar algunos beneficios y algunas mejorías en cuanto al campo quirúrgico se refiere y de esta manera poder dar unas condiciones para que el cirujano pueda realizar realizar su procedimiento quirúrgico de una manera mucho más óptima. ¿Por qué queremos aumentar el drenaje venoso asistido? ¿Por qué queremos aumentar el drenaje venoso? Uno, pues cuando tenemos resistencia al drenaje cuando no tenemos un drenaje venoso adecuado con el fin de optimizar el retorno venoso con cánulas de menor diámetro y que esto permita que el cirujano amplíe su campo quirúrgico en la reducción de volúmenes de purga en el circuito, reducción en la longitud de las líneas. Esto lo vamos a ver un poquito más a detalle más adelante. permite usar un diámetro más pequeño en las tuberías, especialmente en la tubería de la línea venosa y pérdidas de las propiedades de la gravedad por la altura. Ahorita, pues, ya se ha empezado a hablar y a tratar de una manera mucho más rápida y mucho más común acerca de los minicircuitos. Esto con la finalidad de proporcionar también mejores condiciones hacia los pacientes que intervenimos quirúrgicamente. También lo utilizamos, como nos indicaba el doctor, en todos los procedimientos videoasistidos y técnicas mínimamente invasivas. En las reoperaciones, ahorita, en estos momentos, ya se nos han empezado, ya hemos empezado a tener reoperaciones de su segunda tercera reintervención en pacientes que han sido sometidos a cirugía cardiovascular particular. Previamente, ya nos están llegando estos pacientes para ser reoperados y, pues, la mejor manera de intervenirlos es, como nos indicaba el doctor Jaramillo, es en cirugía mínimamente invasivas o si lo podemos realizar de técnica o en esternotomía convencional, pero con la canulación de la vena femoral. Esto, pues, nos va a permitir intervenir los pacientes de una manera mucho más tranquila, mucho más segura mientras ellos realizan la esternotomía convencional. Para mejorar el campo quirúrgico del paciente, del cirujano, perdón, en la intervención quirúrgica y con el fin de mejorar, cuando mejoramos el retorno venoso, podemos también dar flujos de índices cardíacos de bomba, flujos de bomba, muchos más altos. Como lo mencionábamos, es imprescindible en la cirugía mínima invasiva cuando tenemos canulación venosa femoral. En uso de cualquier procedimiento cardiovascular, nosotros podemos utilizar el drenaje venoso asistido siempre que tengamos las precauciones adecuadas, que más adelante vamos a hablar de ellas, y es una técnica que es beneficiosa para disminuir la adición de cristaloides y por consiguiente va a generar una reducción en el uso de transfusiones. En cuanto a las referencias, a través del tiempo el desarrollo de la circulación extracorpórea, el uso de esta técnica se tiene varios registros acerca del uso de la misma, con referencias incluso desde antes del año 2000, y en el 2014, pues en donde vemos que el drenaje venoso asistido permite pues una colaboración y una ayuda importante para el desarrollo de la cirugía mínima invasiva, y no solamente para este tipo de procedimientos, sino que también podemos incorporarlo al uso de la cirugía convencional. Y como les mencionaba, también nos ayuda a reducir el uso de los glóbulos rojos, autólogos, o el que viene del banco de sangre, cuál es un beneficio adicional para esta técnica y para los pacientes, todos sabemos y somos conscientes de la importancia de evitar las transfusiones de hemoderivados a los pacientes que son sometidos de la cirugía cardiaca. Por otro lado, encontramos ya recientemente en el 2019 y en las guías europeas sobre el manejo del bypass cardiopulmonar y en estas guías de conducción del bypass cardiopulmonar, encontramos que ya podemos tener el uso del drenaje venoso asistido con recomendaciones como clase 1 nivel C realizando un monitoreo y control todo el tiempo de la presión negativa que estamos administrando al reservorio venoso. Para eso, nosotros pues vamos a verlo de una manera pues más detallada con el equipo necesario y seguro para el desarrollo de la técnica de drenaje venoso asistido. Inicialmente, pues vamos a hablar un poquito de las cánulas, aunque pues el doctor Jaramillo ya nos habló un poco más ampliamente, pero pues es importante tener la parte de las cánulas pues muy claro porque pues siempre vamos a depender de ellas para poder dar un una perfusión adecuada y óptima para los pacientes. Los oxigenadores, pues vamos a hablar un poco de ellos acerca de las características que deben tener estos oxigenadores para poder desarrollar la técnica y en cuanto a los circuitos hablaremos un poquito acerca de lo que se alcanzó a utilizar en el... hace un tiempo y de lo que estamos desarrollando en la actualidad. En cuanto a las cánulas, es importante tener en cuenta que siempre necesitamos la posición adecuada de las cánulas venosas, ya sea para la cirugía cardiovascular convencional y más aún para la cirugía mínima invasiva. Siempre, pues afortunadamente pues ya contamos con los anestesiólogos que en su gran mayoría tienen una amplia experiencia en el uso del ecotrasesofágico y pues con la ayuda de ellos y con la guía de ellos podemos tener la certeza de la posición adecuada de este tipo de cánulas, de las cánulas venosas. principalmente se utilizan pues las cánulas biomédicos para este tipo de para este tipo de canulación y hay otras cánulas también de eduas como nos mencionaba ahorita el doctor Jaramillo que pues por sus características pueden usarse. Todo va a depender de de este tipo de cánulas y de la superficie corporal del paciente para poder elegir la cánula que mejor que mejor se adapte. Hay una reducción en los diámetros por el paciente. Si tenemos una cirugía convencional podemos utilizar cánulas reduciéndole el diámetro con el fin de mejorar también el campo visual del cirujano y que ellos puedan utilizar para que ellos puedan pues abordar de una manera mejor el paciente. Hay que tener en cuenta la ley de Poicill. La ley de Poicill él nos habla acerca del flujo máximo de las cánulas venosas. El flujo máximo de las cánulas es inversamente proporcional a la longitud de la cánula. Nosotros aquí tenemos que tener muy en cuenta que tenemos una cánula femoral por ejemplo que es muy larga. Es diferente a la que utilizamos convencionalmente. Por consiguiente su retorno al ser más larga pues va a ser mucho menor y también es directamente proporcional al radio de la cánula. Tengamos en cuenta que nosotros aquí tenemos cánulas que su diámetro es mucho menor. Por ejemplo, cuando utilizamos este tipo de abordaje femoral porque nosotros vamos a utilizar cánulas de diámetro de 21 French, 23 French, todo esto va a depender y nosotros aquí necesitamos tener en cuenta la presión de caída de estas cánulas. Cuando nosotros utilizamos cánulas convencionales nosotros vamos a necesitar presiones de caída que sean de menos 40 milímetros de mercurio de acuerdo al flujo pero pues eso solamente lo vamos a tener con cánulas convencionales de doble estadio de 34, de 36. Aquí, en este tipo de procedimientos su diámetro es menor, es de 21 o de 23, entonces esta presión de caída la vamos a llevar a menos 80 o máximo hasta menos 100, pero siempre y cuando utilicemos el drenaje venoso asistido. Si no tenemos drenaje venoso asistido, este tipo de cánulas muy seguramente no van a generar el suficiente retorno para que podamos dar una perfusión adecuada. Es algo que es muy importante de lo que hablaba también el doctor, es acerca de la canulación y si es importante tener en cuenta en el drenaje venoso asistido o en cualquier tipo de procedimiento que una canulación no eficiente o cánulas muy pequeñas hipovolemia y una manipulación agresiva del corazón no pueden ser compensadas por el drenaje venoso asistido. Si tenemos estas características por más que nosotros queramos, por más drenaje venoso asistido que nosotros le pongamos, que subamos la presión al máximo posible, el drenaje y el retorno no va a ser el adecuado. Es importante para la parte de las cánulas tener en cuenta el tipo de cirugía que vamos a realizar el tipo de procedimiento que se va a realizar si es un procedimiento congénita una comunicación interauricular o una plástica tricúspide un cambio mitral si es un reemplazo aórtico si es por mini esternotomía qué tipo de canulación es importante y aquí siempre es muy importante previo al procedimiento quirúrgico siempre la comunicación efectiva entre el cirujano el anestesiólogo y el perfusionista así como también con la instrumentadora y todo el grupo quirúrgico siempre la comunicación es importantísima porque de esta manera vamos a escoger las cánulas que le corresponden al paciente vamos a saber todos el tipo de abordaje que se va a tener si la canulación va a ser femmodal y yugular como nos mencionaba ahorita el doctor de acuerdo al procedimiento que vamos a realizar y pues esto nos va a permitir ser óptimos y ser adecuados en lo que vamos a escogerle de acuerdo al paciente el diámetro del vaso siempre pues va a ser muy importante para poder elegir la cánula que le corresponde y eso pues va a ser de acuerdo pues al área de superficie corporal y al índice cardíaco óptimo al flujo óptimo adecuado que vamos a manejar a manejar en el paciente durante la perfusión y siempre es importante la valoración ecocardiográfica la guía que vamos a tener por ecocardiografía para abordar adecuadamente estos pacientes y el índice cardíaco que lo tenemos el índice cardíaco y las características de la clínica de la cánula perdón para tener un flujo máximo que sea adecuado y como les mencionaba anteriormente que la presión de caída de estas cánulas sean menores a 80 o 100 milímetros de mercurio para poder generar un drenaje venoso asistido que sea adecuado y de esta manera tener un retorno venoso óptimo y poder mantener la perfusión en las condiciones más adecuadas posibles para el paciente. En cuanto a los oxigenadores hay características importantes que debe tener el reservorio venoso de estos oxigenadores en la actualidad nosotros vemos que pues ya todo todas las líneas de oxigenadores que tenemos en el mercado sea de Mectronic de Sorin de Terumo de Eurosec todos estos oxigenadores ya cuentan pues con las características para que sean desarrolladas la técnica del drenaje venoso asistido. En este este es el oxigenador grisio de Nipro y son características que tienen pues todos los oxigenadores que les mencionaba anteriormente pero digamos cuáles son esas características importante que todos los oxigenadores el oxigenador que utilicemos para la técnica del drenaje venoso asistido tenga una válvula de liberación de presión. Esto nos va a dar el primer el primer signo de tranquilidad porque si tenemos alguna sobrepresión durante esta técnica va a ser la primera línea de defensa que nosotros vamos a tener. Aquí esta es la línea de conexión para la presión negativa que es en donde vamos a conectar la presión negativa para administrar la presión negativa al reservorio venoso. como se pueden dar cuenta aquí en este reservorio venoso la conexión de los aspiradores queda siempre retirada un poco de la conexión de presión negativa. ¿Esto con qué finalidad? Con la finalidad de evitar que se llegue a mezclar o en algún aumento en la en la presión negativa evitar que la sangre que se está aspirando por los aspiradores llegue al sistema de drenaje venoso asistido si lo estamos utilizando por presión. Y tenemos aquí fuera de en este en este lugar que queda en la parte externa que no está en la en el área de los filtros. Aquí nosotros podemos monitorizar la la presión negativa que estamos administrando al paciente que estamos omitiendo a circulación extracorpore que estamos utilizando el drenaje venoso asistido. En cuanto a los circuitos como les mencionaba inicialmente lo que nosotros pretendemos y lo que queremos es realizar una reducción en la longitud de las líneas del circuito de circulación extracorporea. Con esta reducción de los diámetros y de las líneas de acuerdo al procedimiento quirúrgico nuestra meta y nuestro objetivo es reducir el volumen de curva y por consiguiente reducir la hemodilusión. cuando nosotros de acuerdo cuando nosotros tenemos digamos esta posibilidad y tenemos la asistencia del drenaje venoso asistido podemos de acuerdo al diámetro de la tubería podemos aumentar el retorno de esta manera. Cuando tenemos tubería de media el máximo flujo del retorno venoso es mayor a 3750 cuando utilizamos el drenaje venoso asistido puede ser mayor a 6000 mililitros. Si utilizamos una tubería de 3 octavos que pasaría de 3750 mililitros en el drenaje por gravedad con el uso del drenaje venoso asistido va a ser mayor a este volumen. En la tubería de 1 cuarto cuando lo utilizamos en pacientes pediátricos pasa de 1800 con el drenaje venoso asistido pasa a mayor a casi 2500 mililitros por minuto. Y si utilizamos minicircuitos y en la parte venosa utilizamos líneas de 316 pasaría de 600 mililitros a 800 mililitros el drenaje de estos pacientes con el uso de esta técnica. y en cuanto a los diámetros internos estos son mililitros por pie que utilizamos con tubería de media sería 38 mililitros si utilizáramos tubería de 3 octavos esos 38 se reducirían a 21 lo que nos va a llevar a reducir el volumen de purga el volumen de primado disminuir la hemodilusión del paciente disminuir el uso de los glóbulos rojos no transfundirlos creo que es como uno de los objetivos principales en cuanto a los tipos de drenaje venoso asistido nosotros como como lo hacemos hay dos maneras de utilizarlo uno que es el drenaje venoso asistido kinético en este drenaje venoso asistido kinético se puede utilizar de dos maneras uno con el uso de una bomba centrífuga entre el retorno entre la línea de drenaje venoso y el reservorio con la finalidad de que sea el cono de centrífuga el que nos proporcione ese aumento en el drenaje venoso de los pacientes y el otro es el drenaje venoso asistido producido por presión por un regulador de vacío que nos ayude a controlar el drenaje venoso asistido que estamos administrando al paciente en cuanto al drenaje venoso asistido kinético como les mencionaba es la integración de una bomba centrífuga de rodillo en la línea venosa para activamente aspirar la sangre venosa del paciente en el uso de esta técnica se recomienda utilizar el menor flujo posible que sea menos de mil revoluciones por minuto máximo mil revoluciones por minuto y con esto garantizamos que se utilice una presión negativa menor a 60 milímetros de mercurio uno de los eventos o de las cosas en contra que tiene el drenaje venoso asistido kinético es el aumento en área de la superficie de contacto porque es necesario adicionar el cono a esta línea y también vale la pena resaltar que en sus inicios también para mejorar el retorno también hubo momentos y en algunas instituciones se utilizó el roller convencional un roller adicional para también poder generar un drenaje venoso asistido kinético pero pues esa práctica pues ya se ha ido abandonando a medida pues que que se han tenido cambios y mejoras en el circuito en cuanto al drenaje venoso asistido por presión este se logra conectando un regulador de succión al reservorio venoso y cerrando todos los puertos de ventero con el fin de que esta presión negativa que nosotros estamos administrando el reservorio venoso no se pierda no tenga ninguna fuga por ninguno de los sitios que de los puertos de conexión se usa con reservorios de cardiotomía que sean abiertos y no en sistemas de bolsa que sean de reservorio de bolsa como se utilizaban anteriormente ya este tipo de reservorios ya en la actualidad ya casi no se utiliza se mantiene apagado al inicio de la circulación extracorpórea y cuando ya vamos a salir a empezar la salida de la circulación extracorpórea también se apaga para dar inicio a la salida y se debe medir la presión negativa todo el tiempo entonces pues ahorita ya nos vamos a ocupar un poco más del drenaje venoso asistido por presión entonces para el drenaje venoso asistido por presión que necesitamos necesitamos un reservorio de cardiotomía en donde todos sus puertos estén ocluidos necesitamos un regulador de presión negativa una tubería que sea desechable que va a hacer su conexión entre el regulador de vacío y el puerto de entrada del reservorio venoso también es necesario un monitor de presión negativa para poder estarla controlando todo el tiempo de la circulación extracorpórea necesitamos que este sistema si es desechable que lo estamos utilizando que sea una válvula muy eficiente que sea de alivio de presión positiva de más de 15 milímetros de mercurio es necesario que esta válvula debe ser probada antes de iniciar el procedimiento durante nuestro checklist si vamos a utilizar el drenaje venoso asistido debemos probar esta válvula que realmente se active cuando tenemos una sobrepresión y la trampa de Lukens la trampa es esta trampa que nosotros vemos acá y esta trampa se utiliza con el fin de que ahí se ha atrapado todo el vapor de agua que se va a generar durante la circulación extracorpórea cuando ya estamos calentando toda esta línea se nos va a llenar de vapor y ese vapor pues va a quedar atrapado aquí en la trampa de Lukens sin embargo en la actualidad podemos utilizar y tenemos la ventaja de ya contar con sistemas que nos garanticen un control mucho más eficiente y mucho más efectivo en este momento ya contamos con válvulas reguladoras de presión que son mucho más efectivas y que nosotros como percusionistas las podemos monitorizar y tener todo el tiempo que sean visibles que sean a la vista de nosotros que no permitan que por estar revisando el regulador de vacío de la pared podamos aislarnos del circuito de circulación extracorpórea con este regulador de vacío nosotros aquí tenemos dos relojes uno que es el que nos va a medir y nos va a mostrar la presión negativa real que tenemos en la presión de la pared en la presión del quirófano aquí vemos que tenemos una presión de aproximadamente menos 190 milímetros de mercurio aquí esto lo vamos a tener monitorizado todo el tiempo y en esta que es ya nuestra válvula reguladora aquí es en donde nosotros vamos a controlar y vamos a tener monitorizada y vigilado todo el tiempo la presión negativa que realmente le estamos administrando al paciente aquí vemos que de menos 190 la estamos reduciendo la estamos controlando a menos 40 milímetros de mercurio aproximadamente esta nosotros la vamos a controlar a través de esta perilla que nos va a permitir realizar estos controles de una manera mucho más efectiva en este regulador de vacío nosotros tenemos un sistema de seguridad adicional que lo vemos lo vemos acá este es una válvula de liberación de sobrepresión de tal manera que si tenemos algún cambio brusco nos llega a generar un aumento en la presión negativa en el reservorio venoso tenemos dos sistemas de seguridad y dos sistemas de liberación de sobrepresión uno el que tenemos en el oxigenador la válvula liberadora de sobrepresión que tenemos siempre en el reservorio venoso de todos los oxigenadores y dos esta liberadora de sobrepresión que tenemos en el vacío y también tenemos la trampa de Lukens esta trampa de Lukens es en donde va a quedar atrapado el vapor de agua que va que se va a generar durante la circulación extracorpórea y esta línea esta línea amarilla que nosotros vemos acá es la que se va a controlar la que va a estar conectada entre el regulador de vacío y el reservorio venoso entonces aquí vemos que pues ya con esa válvula reguladora podemos obtener un drenaje adecuado que nos va a permitir concentrar el paciente filtrarlo y pues optimizar optimizar finalmente la perfusión y la circulación extracorpórea en estos pacientes y de esta manera es llegar a llegar a a a o a tener una perfusión pues adecuada con estos pacientes entonces pues aquí lo que les mencionaba anterior anteriormente aquí tenemos el control de la presión negativa que le estamos que le estamos administrando pues al reservorio venoso la trampa de lukex la línea que va a conectar el regulador de vacío al reservorio venoso el reservorio venoso pues también debe tener todos sus puertos completamente eh cerrados y pues eh particularmente eh siempre eh y como la recomendación que siempre se tiene hay que monitorizar constantemente y todo el tiempo o que estamos utilizando el drenaje venoso asistido es necesario controlarlo y eh estarlo estarlo vigilando entonces siempre es bueno saber que lo que nosotros estamos controlando con el regulador de vacío es exactamente lo que nos está midiendo el eh el monitor lo que nos está lo que nos está informando eso siempre es importante tenerlo siempre siempre presente en cuanto a las precauciones del drenaje venoso asistido eh que utilizamos por presión eh encontramos estas estas precauciones estas recomendaciones es importante disminuir las revoluciones por minuto de las succiones recordemos que eh las succiones son presión positiva hacia el reservorio venoso entonces es es importante eh reducir estas revoluciones para evitar esos cambios de presión bruscos que tenemos en el en el interior del reservorio venoso evitar complicaciones medir siempre la presión negativa como lo mostraba anteriormente esto es importante medirlo todo el tiempo cada segundo y tener pues siempre vigilado el el regulador de vacío que estemos utilizando para no tener cambios bruscos en los pacientes con foramen o ar permeable o comunicación interauricular y CIVES es importante eh iniciar el drenaje venoso asistido por presión después de realizar el plan aórtico para evitar embolismos paradójicos que se lleguen a presentar en estos pacientes verificar y evitar el ingreso de aire por la línea siempre es importante cuando tenemos una canulación convencional eh verificar que las jaretas estén obvio bien aseguradas y ahí es en donde es importante la comunicación con el cirujano también para indicarles a ellos si tenemos ingreso de aire por alguna de las cánulas para que ellos pues la controlen de una manera mejor y evitar el ingreso de aire porque pues esto nos generaría un poco más de hemólisis en los pacientes eh retirar el drenaje venoso asistido en caso de que estemos eh realizando arresto circulatorio para evitar eh sobrepresiones que son innecesarias y llegado el caso eh para tranquilizar para tranquilidades eh del perfusionista eh utilizar eh una bolsa vacía eh en la línea de puerta rápida o la bolsa paranoia esta se utiliza con el fin de eh si hay algún aumento en la sobrepresión es en eh otro de los sitios en donde pues se va a poder liberar esta esta sobrepresión como una manera de de seguridad siempre al principio cuando estamos utilizando este tipo de técnicas a todos yo creo que pues nos ha dado como un poco de de temor de bienes de de inseguridad al principio pero pues a medida que estamos utilizando la técnica que vamos cogiendo eh como esa confianza de esa curva de aprendizaje pues cada vez eh podemos eh tener más seguridad de los equipos que estamos utilizando y de la confianza que esto nos da en los pacientes pediátricos también esa está indicado se puede realizar el drenaje de no asistido por succión eh pero sigue siendo importante la selección de las cánulas que sean adecuadas según la superficie corporal si vamos a realizar eh minicircuitos y si vamos a utilizar cánulas de un menor diámetro eh que sean en en consenso con el cirucano normalmente sería lo recomendado es utilizar un número digamos por debajo del que está indicado de acuerdo a su superficie corporal es decir que si el paciente eh necesita cánulas eh venosas pacífico que sea catorce dieciocho dieciséis por ejemplo podríamos bajar a doce catorce eh si vamos a utilizar el drenaje venoso asistido es importante siempre 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 es importante la posición de las cánulas por eso es eh se insiste tanto en 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 la comunicación eh con el cirujano eh para nosotros pues informar si tenemos un mal drenaje para que pues nos ayude con la verificación y la eh posición de las cánulas cuando utilizamos el drenaje venoso asistido en estos pacientes pediátricos y tenemos una adecuada eh canulación es factible aumentar el drenaje venoso en un 30 o en un 14% permitiéndonos lograr los objetivos de perfusión dar una eh perfusión en estos chiquitines eh muy óptima muy adecuada eh se insiste en que eh esta técnica reduce los requerimientos de los glóbulos rojos por la posibilidad de reducir los diámetros y las longitudes de las tuberías el uso de los minicircuitos que ya que se está empezando a incorporar en nuestras técnicas y eh sobre todo eh el mantener eh controlado la la presión negativa que estamos utilizando el tener sistemas y dispositivos que nos controlan y que nos ayudan a regular la presión negativa que estamos administrando siempre nos van a proporcionar una seguridad adecuada en estos pacientes ya para terminar eh como conclusiones del uso de esta técnica es una técnica en perfusión que permite mejorar las condiciones del paciente sometido a circulación extracorpórea utilizando las recomendaciones y las precauciones eh necesarias el drenaje venoso asistido nos permite reducir los volúmenes de primado en el circuito de circulación extracorpórea es más seguro si se realiza con dispositivos que nos permitan controlar y monitorizar adecuadamente la presión negativa que administramos el reservorio venoso se puede utilizar en pacientes adultos y pediátricos y como nos decía ahorita el doctor el doctor Jaramillo esto pues la verdad ni siquiera lo habíamos conversado pero pues yo creo que todos llegamos siempre a la a la misma conclusión y es que la comunicación efectiva entre cirujano, anestesiólogo, perfusionista y todo el grupo quirúrgico permite utilizar las diferentes técnicas en circulación extracorpórea de una manera adecuada y con beneficio para nuestros pacientes el drenaje venoso asistido nos permite mejorar los resultados eh en conjunto de todos los que eh intervenimos en los procedimientos quirúrgicos eso era pues lo que tenía para para contarles a Lili, muchas gracias perdón, me murió ya bastante no, muchas gracias a ti Carlos eh bueno vamos a pasar al área de preguntas y respuestas eh tenemos por aquí lamentablemente no identificaron yo las tengo aquí si quieres ah perfecto doctor porque todas las primeras son para usted perfecto tengo como varias aquí es lo que estoy viendo tengo como como harto eh eh empecemos aquí con que pena vuelvo a colocar el video y por aquí nos pregunta Teresa dice en relación a la incisión mamaria pudiera existir en el peor de los escenarios funcionar un nervio de la glándula mamaria se traduce eh como complicación realmente con las incisiones perioleolares cuando nosotros empezamos el programa de hacerlo perioleolar nos asesoramos del grupo de cirugía plástica de la clínica entonces nos enseñaron como hacer como hacen ellos digamos todo el tema para hacer prótesis mamarias por vía transaleolar es la misma técnica simple y llanamente que nosotros seguimos ya una vez llegamos a la fascia seguimos y entramos al tórax pero realmente el nervio que pasa para la parte del pezón la inervación va corriendo lateral va más por la línea axilar entonces cuando uno cuando uno mira realmente la ramificación uno no la toca y no hace daño en la sensibilidad hay pacientes que en los primeros seis meses como en todas las cirugías de ese tipo que quedan con algo de hipoestesia o hiperestesia inicialmente pero no pasa nada eso se recupera ¿qué pasa si el ventrículo no se aspira bien? dos cosas uno la distensión de la fibra miocárdica ustedes saben que es el peor enemigo que uno puede tener o sea que lo que les va a hacer es una disfunción a la salida y una disfunción del ventrículo derecho es peor que la disfunción del ventrículo izquierdo si a uno le tuesta el ventrículo derecho por distensión yo les diría que difícilmente van a salir de bomba y toca convertir algunas de las complicaciones son taquiarritmias por mala protección miocárdica se dan las taquiarritmias fibrilación taquicardia pero no otro tipo de arritmia por el contrario lo que se ha demostrado en algunos trabajos es que hay una disminución de la fibrilación auricular posoperatoria que usualmente oscila entre el 35% hasta el 40% es mínimamente invasivo oscila entre el 15% y el 25% fórmula para escoger la cánula esa es una pregunta como para Alex Muñoz cuando Alex y yo empezamos a trabajar juntos en este tema hace un par de años usualmente y por aquí adelante había otra pregunta al respecto calculaban las cánulas entonces Alex algún día llegó y me dijo le ponemos una cánula 21% y le dije ojalá tuviera una 27% yo nunca utilizo una cánula por debajo de 25% excepto excepto que sea un adolescente y que pese menos de 40 kilos de resto a todo el mundo le pongo una cánula 25 French en la vena femoral y mínimo le pongo una 16 French en la yugular o en su defecto le meto una 18% aunque no me gusta la 18% básicamente por la retirada con 16% es más que suficiente pero mi recomendación es que coloquen la cánula femoral venosa más grande que puedan poner porque cánulas por debajo de 25% uno tiene mucho problema en el drenaje por más que utilice drenaje venoso el doctor gordillo que está por aquí y con quien tuve el placer de en algún momento doctor gordillo como le ha ido de haber trabajado con él en manizales hace una aclaración y dice por la ley de Poisson la longitud de las líneas incluye más en el flujo en la hemodilusión realmente es en la hemodilusión si ustedes vieron nosotros tratamos de pegar mucho la máquina y por eso las pasamos por la línea femoral casi que pegamos la máquina a donde a donde colocamos las líneas de percusión a mi gusto yo trato de acortar muchísimo todo el segmento de líneas tratando con eso de disminuir la hemodilusión yo le diría a Carlos en su conferencia muy interesante pero yo te diría que en las cánulas venosas hay que tratar de utilizar la más grande que uno pueda y lo otro es que como regula uno el drenaje venoso asistido yo les diría que el drenaje venoso es mantener completamente vacío el corazón eso es la forma de calcularlo que quiere decir eso que hay que subir y hay que bajar en mínimamente invasivo una de las cosas que aprendimos es que no hay que trabajar con hiperflujos o con flujos tope por el contrario hay que trabajar con flujos por debajo en la medida en que uno trabaja con flujos por debajo disminuye el retorno a la aurícula izquierda y mejoran los drenajes del paciente entonces mi recomendación es que traten de trabajar en flujos de uno con ocho de dos cierto y eso permite que el cirujano trabaje muy cómodamente lleven siempre controlado el paciente con gases arteriales y lo van de acuerdo a eso van subiendo bajando el flujo en esto aprendimos que el flujo hay que irlo regulando y tratar de trabajar con el flujo más bajo que sea factible para ese paciente Carlos me pregunta que qué tipo de cardioplegia utilizamos hoy en día como les dije utilizamos del nido trabajamos usualmente en 34 grados siempre utilizamos vacío siempre utilizamos vacío y antes de despinsar como ventiamos simple y llanamente ponemos a aspirar el vent si tenemos un vent en el ventrículo izquierdo aspirando lo mismo que la raíz y cercioramos durante todo el tiempo con ecocardiografía yo no retiro ninguna ninguna línea de aireación hasta que la ecocardiografía no me diga que no tengo burbujas en la raíz o en el ventrículo ¿por qué se recomendó no utilizar CO2 Marcos? porque parece ser con la pandemia el CO2 es aerolización perdón que no supe ni decir la palabra lo que hace es que como uno está abriendo la cavidad torácica pudiera haber riesgo con el CO2 de volatizar si hay una bula o si no funciona el pulmón cualquier cosa y entonces hay aerosolización y pues hoy con el coronavirus es la recomendación tanto en cirugía general como en la nuestra que si hemos tenido que convertir a toracotomía me imagino que es a esternotomía sí mi primera conversión fue en un paciente con una en un reemplazo de válvula órtica pusimos el electrodo y cuando lo sacamos a pie lo sacamos a través del alexis entonces cuando retiramos el alexis arrancamos el electrodo y en la arrancada del electrodo le hicimos un rótico al ventrículo derecho hubo que convertirlo y fue una seria complicación con ese paciente complicaciones hemos tenido yo no voy a decir que esto no tenga complicaciones las tiene sobre todo al principio pero hay que tener paciencia y hay que ir lentamente para que uno trate de disminuirlas al máximo resecciones del lado derecho como hace uno para abordarlo nada hacemos la disección de la vena cava como si estuviéramos en una esternotomía disecamos tanto el seno transverso como la cava superior y le pasamos las hiladillas yo utilizo sedas número uno paso la seda y bajo unos torniquetes para poder aislar a lado y lado esta última de paustino está muy buena me gustaría que nos cuente qué complicaciones ha tenido con respecto a la cirugía y a la extracorpórea con esta técnica y que nos recomiende para tener en cuenta bueno complicaciones a ver hombre yo les diría que una de las complicaciones más graves que yo tuve fue retirando la raíz aórtica por eso mi recomendación de que retirar la raíz aórtica uno debe volver a bomba completo descomprimir completamente y bajar la presión y la razón es que cuando retiramos se nos enganchó el el hacíamos las aretas con etibón y se nos enganchó y yo jale y cuando jale me viene con un pedazo de ahorro entonces calculen pues lo que a uno le pasa con un hueco y por ese huequito tan chiquito para tratar de corregir entonces ahí aprendimos que no podíamos trabajar con presiones altas para hacer este tipo porque si uno tiene un accidente rápidamente es capaz de corregirlos y la presión está bajita con la presión alta eso se vuelve una una cosa de locos porque pues la presión que sale es compleja y es difícil de corregir qué otras complicaciones hemos tenido con el clam de Chibul hemos perforado la auriculilla izquierda la punta esas las pudimos corregir a través de la misma mínimamente invasiva volvimos a parar y jalamos la auriculilla y la corregimos no tuvimos problema tuvimos una ruptura de ventrículo izquierdo de la pared libre porque empujaron más duro de la cuenta el vent y iba con la guía con el alma entonces cuando menos pensamos fue que vimos por allá al fondo con la cámara vimos por allá una cosa blanca al fondo del pericardio cuando nos pusimos a revisar era que el ventre había salido por la punta del otro lado salió por la punta del ventrículo derecho esa la pudimos corregir también sin mucha cosa es un poco más digamos que uno tiene que ir despacio no se puede desesperar uno tiene que revisar mirar si es capaz de corregirlo de asegurar que está bien corregida y si no hacer la conversión sin ningún inconveniente bueno creo que las que siguen son como para carlos si hay 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 unas hay unas por ejemplo Zayda Jara pregunta en dónde medir la presión negativa si en la línea venosa o en el reservorio siempre la presión negativa es medirla en el reservorio todos los reservorios venosos cuentan con un bluber fuera de de los bluber que están con 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 el filtro entonces en esos bluber que tenemos fuera del filtro ahí es en donde yo utilizo normalmente para conectar la línea de medición de la presión negativa esa es la la recomendación Zayda aquí hay otra pregunta de Carolina que pregunta que cuál es la precaución del drenaje venoso en el foramen oval permeable ahí la la recomendación es iniciar o poner en funcionamiento el drenaje venoso asistido por presión una vez se ha colocado el clam naórtico antes colocarlo antes o inmediatamente se inicia la circulación extracorpórea no se recomienda con el fin de evitar que se lleguen a producir embolismos paradójicos y pues eso pueda llegar a a pasar a a cerebro el paciente un embolismo aéreo paradójico en estos pacientes una una yo te quiero hacer una una notación frente a eso es mínimamente invasivo no hay posibilidad de de prender la succión después de clampeado porque si no es casi que imposible vaciar el el lado derecho del corazón si uno no tiene drenaje venoso realmente estas cánulas nuevas tienen una reología y ahí tienen una una forma de drenaje que yo te diría que uno puede empezar la circulación extracorpórea con la cánula 25 pasándola de lado a lado sin mucho inconveniente él incluso mi experiencia es que se nos ha abierto la aurícula derecha con todos los multijol y no se llena de aire porque no me pregunten pero no se llena de aire uno se llena de sangre pero no se llena de aire es una cosa como curiosa que hemos visto con esas cánulas y hoy en día ya no nos da tanto miedo porque aprendimos que por más que la cánula esté y uno abra la aurícula no le pasa nada nosotros somos muy cuidadosos en retirar las dos cánulas circlar las cavas con las sedas como les digo y abrir pero vuelvo y les digo en unas ocasiones hemos tenido que abrir sin haber circlado las cavas y está perfectamente el drenaje y no les entra aire no se que les que tenga de característica la cánula pero pasa eso y lo otro que les iba a decir es que en el flujo cuando uno trabaja con flujo bajo uno con ocho a dos con dos miren nosotros no hemos tenido problemas con los pacientes salen con lactatos de dos no se si Alex todavía este o de pronto la gente de Cardiodic que trabajó conmigo pero que lo digan porque trabajamos con flujos bajos uno con ocho dos con dos y los pacientes salen sin ningún problema lógicamente si usted deja un paciente en un flujo de uno durante cuarenta minutos o que se yo pues lo va a sacar acidótico y lo va a sacar vuelto nada pero en principio lo que hay que aprender es a jugar con ese flujo y yo les diría que hay que aprender a trabajar con flujo bajito e ir subiendo en la medida en que tolere no al revés no empezar con un flujo muy alto y empezar con el cirujano no veo vení tengo mucho retorno por la aurícula izquierda bajame el flujo no sé qué empieza un tema que entorpece mucho la cirugía entonces por eso les decía yo esta cirugía yo digo que es del perfusionista el perfusionista no se da cuenta de la importancia de mirar la pantalla y de estar pendiente del colapso del corazón de que la cavidad no se llene de que el flujo sea bajito yo oía ahora Carlos que decía bájenle las revoluciones al vent y a las succiones y yo al contrario peleo y le digo súbale las revoluciones que es lo que yo hago Carlos le pongo una aguja para que a ustedes no se les presurice el sistema allá entonces para no pelear cierto súbale la revolución bájenme la revolución súbale la revolución nada yo cojo y meto una aguja y le digo póngale 1200 y no vamos a pelear y me abren los hoy como 1200 no me importa yo lo tengo venteado entonces como yo lo tengo venteado realmente yo lo que necesito es tener un campo quirúrgico muy limpio de verdad que ese video que ustedes vieron ahí de la plastia mitral y de los otros cierto son hechos por nosotros esto no son videos ni bajados de internet son hechos por nosotros y es digamos que ha sido el resumen de 10 años de experiencia en donde hemos aprendido cómo manejarlo cuando vuelvo y pongo el ejemplo de álex cuando empezó álex conmigo hace dos años tres años al principio pero como que ese coneje voló tranquilo baje el flujo y ahora que no nos va a pasar nada pero podemos trabajar cuando ustedes me ponen un flujo muy alto entonces yo tengo que enlentecer mi trabajo hago una bomba más larga hago un clan más largo es mucho como un participante y te busco a ti mi recomendación cierto es precisamente decirles hombre traten de bajar el flujo traten de trabajar con una un drenaje venoso asistido suficiente para que se mantenga completamente vacío el ventrilo totalmente de acuerdo yo creo que al principio nosotros como perfusionistas eso es lo que nos va costando como un poco porque normalmente nosotros estamos acostumbrados a manejar flujos muy altos y a medida que se va ganando experiencia un poco en el tema pero principal todo hace parte de la curva de experiencia que se va teniendo en el grupo quirúrgico ya después se va aprendiendo que con uno ocho de índice dos de índice al paciente le va muy bien pero eso hace parte de la curva del aprendizaje de los mismos procedimientos eso es lo que lo que lo hace hay una pregunta muy interesante de Jamie Marcela dice usa cánula venosa femoral para mitral por mínima es suficiente con una cánula cuando empezamos utilizábamos siempre yugular y femoral con el tiempo nos dimos cuenta que la yugular no es tan necesaria realmente hoy en día yo hago todas las mitrales con una sola cánula pero siempre dejo armado el circuito para una segunda cánula es decir yo dejo montado el circuito completo lo dejo pinzado no canulo dejo la aguja dejo ese yelco que ustedes vieron siempre en todos los mitrales en todo lo que sea del lado digamos que uno pueda tener algún riesgo de abrir el lado derecho automáticamente nosotros dejamos funcionado aquí con un yelco que nos deja anestesia desde el principio y si tenemos una emergencia simplemente pasamos una guía canulamos y dejamos conectado trabajamos hoy en día solamente una cánula para mitrales para tricustia para apertura del lado derecho obligatoriamente tenemos que hacer doble canulación hola profe buenas noches por acá de su protocolo que nos cuente un poco el protocolo sobre todo para perfusión tengo varias preguntas por acá bueno el protocolo para perfusión bien para mí como éramos dos cirujanos en todo momento siempre éramos o Juan Camilo o Omar hoy en día entonces lo que hicimos es que siempre colocamos las líneas igual eso para nosotros es fundamental para que no vamos a tener un accidente como esto es una cosa más cerrada uno no tiene mucha velocidad de reacción frente a una emergencia y tiene que saber muy bien dónde tiene cada cosa por si tiene que una emergencia entonces para nosotros es muy importante la organización de las líneas primero segundo canulamos es decir cuando empezamos a hacer la incisión en la ingle y hemos disecado los vasos femorales anticoagulamos esperamos a los tres minutos a los tres minutos hacemos la punción de la arteria femoral guiado por ecocardiografía avanzamos las guías canulamos arteria vena dejamos canulado y nos vamos a abrir el tórax abrimos tórax estando anticoagulados y sin empezar percusión yo abro tórax hago toda la disección llego hasta el pericardio en el pericardio dependiendo hay unos pacientes que los abro sin haber entrado en bomba o si veo que está muy grande y que la aurícula está muy pegada del pericardio simple empiezo la bomba empezamos bomba y ya lo que ustedes vieron ¿cierto? se colocan los reparos de pericardio y ya hacemos toda la disección que hay que hacer para entrar para mí desde que empezamos empezamos siempre con drenaje venoso siempre desde el inicio de la percusión lo pongo clampeo con muy baja presión le bajo mucho la presión a la aorta para el clampeo primero segundo soy muy juicioso y soy muy exhaustivo con el tema cardioplegia el tema cardioplegia lo controlamos siempre con ecocardio para ver que no haya insuficiencia y que no esté pasándose al ventrículo dejo pasar la cardioplegia sin tocar absolutamente nada no toco el corazón no le meto el aspirador no me pongo me van a perdonar la expresión no abejorreo el tema espero los dos o tres minutos que se demoran o los cinco minutos que se demoran pasando la cardioplegia y soy exhaustivo cada 60 minutos obligatoriamente doy cardioplegia eso es para mí eso es fundamental perfecto aquí tenemos un colega desde México de Puebla que dice que en su experiencia no utilizan el drenaje venoso asistido en cirugía mínimamente invasiva pero que con una cánula venosa de buen calibre y bien colocada les drena perfectamente poco lo que dice usted que la cánula yo pienso que en esto todas las experiencias son válidas yo nosotros en algún momento intentamos hacer canulaciones femorales sin drenaje venoso asistido y a nosotros no se nos drena adecuadamente el corazón no sé puede ser que ellos trabajen con una mesa más alta drenando por gravedad las cánulas pues más de 25 French yo no sé si existen más de 25 yo no conozco sino hasta 25 French no sé si hay 27 French en venosa pero pues acuerden que cuando uno mete una cánula en la aurícula derecha está metiendo un 32-40 o qué sé yo un 37-41-41 en fin las de doble o triple estadio son cánulas mucho más gruesas estos 25 French el drenaje no es el mismo definitivamente si uno no tiene drenaje venoso pero si la experiencia es esa me encantaría que me escribieran y me contaran con porque es una cosa para uno aprender definitivamente claro claro gracias doctor bueno aquí hay otra otra cantidad de preguntas no sé si me ayudan a revisar hola Vilani me escuchan hola hola profe buenas noches cómo está Alex cómo vas bien bien profe saludos Carlos saludos por darme este espacio chiquito felicitaciones por las presentaciones estuvieron muy muy interesantes pues yo para responderle a lo que me decía el doctor Jaramillo yo pues tuve la fortuna de trabajar con él acompañarlo por un periodo importante yo considero pues que que en esto sobre todo en perfusión en cirugía cardíaca se aprende todos los días y aún más cuando pues se tiene la experiencia de poder compartir el trabajo en equipo como lo han dicho los panelistas en un en un espacio dedicado a ello el doctor Jaramillo es especialista en cirugía mínimamente invasiva y yo aunque ya venía trabajando en otras clínicas la técnica definitivamente al lado de él pues pude aprender muchas otras cosas como él lo dijo desde cuando llegué llegué con algunos conocimientos previos y pues logré cambiar también de eso se trata de esto pienso yo de adaptarse a los cambios y de poder aceptar las sugerencias a veces y lo digo pues personalmente a veces y dicen el cirujano es el cirujano anestesia es anestesia percusión es percusión pero definitivamente el trabajo es un trabajo en equipo y así pues como ocurren estas situaciones no es que nadie se le meta en el espacio al otro simplemente que precisamente se trata de eso un trabajo en equipo y afortunadamente logramos como depurar muchas cosas y creo que logramos llegar a tener muy buenos resultados el otro punto importante que mencionaba el doctor Jaramillo es que definitivamente es imprescindible que tanto el cirujano como el anestesiólogo y percusión se esté dando cuenta de qué parte de la cirugía va cuál es el paso a seguir y el manejo de los lujos como él dice es supremamente importante arrancando saliendo de bomba y definitivamente pues también hago hago énfasis en la parte de la cánula la anulación venosa definitivamente por lo que también mencionaba Carlos pues la ley de poder hacer es imprescindible a mí también me gustaría conocer la experiencia del cirujano de Puebla porque me dijeron pues sí porque yo honestamente en lo que he manejado y en la experiencia que he tenido sin entrenaje venoso ha sido muy difícil pero porque han tenido buenas experiencias lo que funciona bien no se arregla yo no sé si era como el aporte que yo quería hacer Ali respecto a lo que dijo el doctor Jaramillo no sé si tengan alguna otra pregunta con respecto a la experiencia gracias Alex les hablaba bueno yo creo que con estas preguntas estamos cerrando Alileni me están pidiendo por aquí que si les puedo dar el contacto con muchísimo gusto si están pidiendo su correo doctor entonces lo voy a escribir lo pongo aquí para ver para todos entonces también hay mucha gente que tuvo la oportunidad de ir al curso cuando usted estaba en cardiovit cuando estaba en cardiovit sí señor entonces me están comentando fue una experiencia muy bonita esa ha sido una experiencia muy bonita en el chat pero no me deja ponerlo para todos los panelistas aquí está listo ahí les estoy copiando los dos correos míos yo soy de los convencidos de que el conocimiento no tiene dueño como el conocimiento no tiene dueño estoy abierto a lo que me quieran escribir a lo que yo les pueda regalar se los regalo de corazón algunos de ustedes saben que yo hice un manual en donde estaba todo lo de mínimamente invasivo se lo puedo compartir a Alileni le estoy haciendo una revisión nueva pero se los comparto con muchísimo gusto de hecho le pedí a Alex que me ayudara con una revisión de la parte de percusión porque la última que hicimos fue hace unos años entonces le había pedido a Alex volver a revisar el tema en percusión mínimamente invasiva pero con todo el gusto les comparto todo lo que yo sea capaz de compartir para mí el conocimiento es una cosa que es para todos ojalá todos fuéramos capaces de hacer mínimamente invasiva porque yo sí soy un convencido de que es mucho el beneficio a los pacientes específicamente Sí doctor, muchísimas gracias lo vamos a poner ese manual en la página de Alad para que todos lo puedan consultar y lo tengan como una guía de referencia para cuando les toque Te lo comparto me das un tiempito cortico yo creo que no me falta mucho pero inmediatamente te lo comparto para que lo cuelguen lo cuelguen ahí y lo puedan compartir con todo el gusto Perfecto, muchas gracias estuvieron conectados colegas como les dije de México de Centroamérica y de toda Latinoamérica incluso colegas de Brasil y España también ya les pasaré el deporte Muchísimas gracias doctor de verdad creo que fue muy provechoso para todos si quedó alguna pregunta pendiente Carlos no sé si hay alguna pregunta pendiente les voy a compartir porque me dicen que no están viendo que no ven el entonces lo voy a copiar aquí ay, yo si seré capaz de escribir así o menos más fácil así ahí, ahí, ese Perfecto Doctor, muchísimas gracias por su colaboración por su apoyo muy agradecidos todos de verdad que sí muy amable Carlos, un millón de gracias por la invitación Un saludo a todos y esto es muy importante para nosotros Feliz noche, profesor Saludos, saludos Carlos un abrazo